Préstame atención porque estoy breve, al menos deja solo que llegue Esta melodía que se atraviesa cuando te metes en mi cabeza Se me clavó como un cincel la letra del bolero aquel Y ahora solo me importas tú y mira a nadie más que tú No sé si tenga la palabra justa para explicarte todo lo que me gustas Esto no tiene explicación cualquiera, tú te pareces como si tuvieras Magia, fue lo que salió de tu mirada Cuando te vi aquella madrugada, mientras bailabas Magia, yo que no creía ni en la suerte No sé cómo explicar que al conocerte, desde ese instante supe que tú tenías magia Oh-eh-oh, pégate un poquito más, un poquito más Oh-eh-oh, mira que la noche es nuestra pa' bailar Oh-eh-oh, pégate un poquito más, un poquito más Oh-eh-oh, un truquito de magia tuya pa' bailar Vamos a querernos poco a poco, aunque no digan que estamos locos Qué bonito cuando te atraviesas, no puedo sacarte mi cabeza Se me clavó con un cincel, la letra del bolero aquel Y ahora solo me importas tú y mira a nadie más que tú Magia, fue lo que salió de tu mirada Cuando te vi aquella madrugada, mientras bailabas Magia, yo que no creía ni en la suerte No sé cómo explicar que al conocerte Desde ese instante supe que tú tenías magia Oh-eh-oh, pégate un poquito más, un poquito más Oh-eh-oh, mira que la noche es nuestra pa' bailar Oh-eh-oh, pégate un poquito más, un poquito más Oh-eh-oh, un truquito de magia tuya y al conocerte Aquella noche tú y yo nos volvimos magia